Amor, te llamo en dos minutos, cógelo Ok, mi amor ¡Bache! Esos son los momentos en que... ¡Jajaja! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! Yo soy Juventus Peralta, bienvenidos a 1.2.2 El día de hoy estaremos haciendo el video Instagram decide mi día Donde ustedes van a seleccionar lo que quieran que yo haga Durante estas 24 horas Así que espero que lo disfruten Y por favor, no me traten mal Yo estoy nerviosa desde ya Pero confíen en ustedes Entonces esta opción Yo estoy a dieta Es un wrap de jamón y queso mozarela Mira la bolita de queso la debaratamos O si no, la otra opción Es pan con qué? Con aguacate, Alba ¡Oh, fresco! Dios Una de esas dos Ugo de lechosa Wrap de jamón y queso Aquí están trenzándome el cabello Yadira, Jafre Miren aquí Esta es la peluquita que ustedes me vieron ayer Entonces la decisión es fácil ¿Lasia o en ondas? ¿Cómo la quieren ver? Señores, como ustedes lo decidieron Aquí estamos haciéndole ondas a la peluquinguis Mírenlo ahí Cha, cha, cha Mirenme a mí Mi amor, ponme esta cachucha bien Esto no es fácil La detenemos aquí a donde está el nudo Hacemos una vuelta Hacemos una vuelta Dos vueltas Aquí está todo lo prometido Ustedes tomaron la decisión de que mi cabello el día de hoy Fuera Rizzo Aquí está Rizzo Tomaron la decisión de que estuviera totalmente neón Aquí está este modelito de neón Díganme qué tal me queda en los comentarios, por favor Si me quieres con peluca O si es peluca Eso será para otro video Pero mientras tanto nos vamos gozando esto Vamos a pasar ahora a la parte de la comida Tengo dos opciones que serán las siguientes Señores, opción uno Pechuga con vegetales Opción dos Mangú con berenjena ¿Cuál le gusta de las dos? Escojan Escojan que como Les lo pidieron Aquí estoy, mi amor Pero hizo un chin de trampa Cogí un chin de la berenjena Pero un chin Pechuga Y mis vegetales Nadie quiso de mis vegetales No, eso no se cuente Eso como un tame o una muela De un chin de mango O sea Pero nada Ustedes me entenderán Come ¿Qué tú estás comiendo, Sandra? Cazabe Y Carolyn Y Chica de Soda Y Daniele Mangú con perchuga Ella comió de todo lo que trajimos Ella comió de todo La colecta Y ya vamos al aire A través del número uno Ahí se me va la luz Aquí estamos Espero que disfruten este día Donde Instagram decide todo Y ya luego del programa Estoy en blue Este es mi segundo trabajo Para no decir el primero Pero Ustedes siguen decidiendo mi día Y en esta ocasión Me toca ya pintarme las uñas Y este por ejemplo Es un color que a mí me encanta Me lo puedo poner en cualquier ocasión El rojo siempre está presente En mi vida Pero para ser más arriesgada Y ver qué tanto ustedes me quieren o no Incluida este morado Vamos a ver entonces Por cuál Mi gente se decide A que me pinte Si rojo O morado Si ustedes siguen decidiendo mi día Ya estoy en blue Me toca pintarme las uñas Y tengo este rojo Y este morado Que aunque se vea como azul Es morado Decidan cuál de los dos Azul Digo morado o rojo Morado o rojo La gente ha escogido el rojo Qué chulo No voy a tener que pintar Pero de este morado Está horrendo Rojo Así que A pintarme Michelle es que me va a pintar Mi bella es mala Que toda la gente escogió Que me pintara de rojo Y no escogió el morado Gracias a Dios Que eso solamente le gusta a Coral Coral Alérico El trabajo que tengo es Señores Es resina Me hice un corazoncito Por San Valentín Pero Me crecen muy rápido Las uñas Y ya tienen como así Crecimiento Y con el gel Voy a hacer la idea De que están recién hechas Creo que el momento señores De repartir mucho, mucho, mucho amor Porque estamos en febrero Un mes del amor y la amistad Aunque ya San Valentín pasó Me regalaron mi oso con mis flores ¿Cómo? Tenemos que repartir amor Me dijeron que tenía que llamar a alguien Y decirle te amo Tenemos dos opciones O solamente podría escoger dos opciones Una, mi esposo Por supuesto Y la otra opción Es mi hermanito El más chiquito Elmer Porque el otro Está Trabajando Y no tiene teléfono Entonces A una de esas dos personas Yo la voy a llamar Y de repente voy a decir Te amo ¿Quién será? Vamos a ver a quién seleccionó Nuestra gente en Instagram Y ahora quiero repartir amor Y tengo que decirle Te amo a alguien ¿A quién llamo para decirle te amo? ¿A mi hermano? ¿O a mi esposo? ¿Qué dicen? El sonido que usted oye Eso es la... Eso es la... Amor Te llamo en dos minutos Cógelo Ok, mi amor Esos son los momentos En que... Te quitan el ánimo Y tú Si pudieras escoger Llamarse a tu hermano O sea No me dejo ni hablar señores Qué tipo ese Pero nada Madrina Pero Dios mío Gracias a Dios Para no picar Lo que es el papá de Gabriela ¿Cómo usted dice madrina? El papá de los... El padre de los niños Pero es loca con ese negro La madrina Si usted conoce El marido de la madrina Dicen Wow madrina Haga ayuda Dos mil años más tarde Mi amor Mi chula ¿Qué tal? Nada Yo te llamé para decirte Que yo te amo Ay que rico Yo también te amo ¿Verdad? Tan lindo ¿Qué tal? Aquí en el salón ¿Venezuela ya está? En la Venezuela Sí Ok ¿A qué hora de hacer? A las ocho y media Ah bueno Por ahí no se va Está bien Se quedarán ahí Como a las diez y media Ajá Ok ¿Le digo? Le digo Le digo ¡Sí! Ok mi amor Lo que pasa es que hoy Estamos grabando Instagram decide mi día Entonces dentro de las decisiones Estaba a quien yo llamaba Y le decía Te amo A mi hermano O a ti Y la gente Te seleccionó a ti Ah o sea que tú me estás grabando Ahora mismo ¡Sí! ¿A ti? Que bonito Mándale un mensaje a la gente de YouTube Que cuando es que tú vas a aceptar Hacer la entrevista Bueno El challenge ¿Cómo que se dice? El tag del esposo Ah el tag del esposo Vamos a ver Porque después Después veremos Nos vemos ahorita Bye Pero saluda a la gente de YouTube No sea así Ay mamá Hola hola a todos Bye Señores si llega el momento de merendar Por aquí tengo un yogur probiótico O irme al colmado A buscar mi merienda ¿Qué quieren ustedes? Vamos a ver Seleccionen Vamos a ver qué dice la gente ahora Si nos vamos a pie Nos vamos montadito En aire O nos vamos así En coro Será muy divertido realmente En coro en la calle Pero yo tengo una cena ahorita Entonces yo no puedo arruinar Este maquillaje Este pelo natural mío Desde que nací Ay señores Ustedes son muy extremos Ya Me dijeron que vaya al colmado Pero Yo quiero saber Si ustedes quieren que yo me vaya a pie Al colmado O me voy en mi guagua Está lloviendo Así que díganme ¿Me voy a montar O a pie? Ya señores Un 71% Decidió que yo me fuera a pie Y solo un 29% Que me fuera a montar Vamos a pie Yo me voy mi agüita Mi hidrate ¿Qué bueno vamos a pie? Al colmado Adiós Oye Levantaria Por tu gusto En el 5% En el 5% ¿Cómo te ve la menor? No te quiero que no me salga Pero Ven, ven, ven Ven, ven Tienes la pita Tienes la pita Vamos, cántes Ven, 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 cántes Escribo a ti Y tú vas a ser La mujer mía Esto es una locura Estamos en la perrilla Ey Mala mía Oye, cántate que no te te quedaste Oye, que no te quedaste Oye, que no te quedaste Estamos aquí Improvisando Sí ¡Tanque nada! ¡Tanque nada! ¡Tanque nada! ¡A ver con lo que te sale! ¡Tanque nada! ¡Tanque nada! ¡A ver con lo que te sale! ¿Cómo que dice el tema? El tema, ahora dime ahí Dale, dale, dale Oye Y con la guasa caca 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 Es que la machaca Hay que que la saca Y con la guasa caca Con la guasa caca El animal, el principio del pez También baja La mano sube Hola, ¿qué tal? Entra mi ascensor Hola, ¿qué tal? Entra mi ascensor La pongo a subir La pongo a bajar Llegó el ascensor Me mostré ¿Para dónde quedamos? Para el colmado ¿Para dónde? Para el colmado Los muchachos te la rompen Buenas No voy a que no crees Bien Ok, llegamos al colmado Ahora decida usted Una empanada O un pan con salami Salami crudo O sea, una de esas dos opciones Escojanlo Ok, llegamos al colmado Ahora decida usted Una empanada O un pan con salami Salami crudo O sea, una de esas dos opciones Escojo Se le sigue Deme mi empanada ¿Una sola? ¿Una sola? ¿Una sola? ¿Producción? ¿Producción? ¿Producción come? Ay, porque hoy no es el día de ser tacaya Para no brindarle nada Ustedes cogieron empanada Ahora toca saber ¿Qué le echo? Si cachú y mayonesa O solamente le echo picante ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? ¿Cachú y mayonesa O solamente picante? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Ahora le voy a preguntar a la gente de Instagram ¿Qué quiere que yo me baje mi empanada? ¿Si jugo o cerveza? Veamos qué seleccionaron Vamos a ver entonces qué la gente seleccionó ¿Si presidente o jugo? Ay, se me fue Taca, 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 ah, ah, ah Cuando la doña me prepara mi empanada Ok Cuando la doña me prepara mi empanada Hay que buscarle, ¿verdad? Con qué bajarla ¿Una cerveza presidente like? ¿O un jugo de chinola? Sí Escojan Señores, todo se me apagó Voy a volver al salón Y ahí entonces arrancamos cuando cargue Ay, señores, yo no sé si fue la jartura que me dio de la empanada con la cerveza O la peluca que me tiene loca Pero yo tengo un sueño y un cansancio Que ya no quiero grabar O ustedes me han hecho muchas cosas Pero nada Vamos a ver Vamos a ver Tenemos una cena Con el tin de blue Entonces tengo que ponerme las pilas Y ahora tengo un cafecito bien así Bien fuerte Y le damos Y le damos Ah, me voy a cambiar Esta fue mi ropa para agarrar para ustedes Pero ahora me tengo que cambiar para ir para la cena Vamos a ver qué fue lo que me mandaron A la cena de blue ¿Me voy en este vestido? ¿O me voy en esta ropa de ejercicio? Seguimos ahora con la cena Tengo este vestido que es mío de mi propiedad de mi closet O este de volmita amarillo ¿Cuál de los dos me pongo? Para allá Me refirieron el mío de mi propiedad Que tenía tan maquillaje todavía Pero no Es el que va Dime chica ¿No te crees que de aquí que yo me cambie? Sal Bueno señores Ya estoy cambiadita Miren qué bonita Bella, preciosa Este vestido La primera vez que me lo puse Ya estaba recién fallida Y me queda como un poquito ancho Ya Me siento feliz por eso Eso significa que he rebajado Pero me siento cómoda Para esta noche Miren qué nice Fabuloso Pero falta ahora Seleccionar los zapatos Por aquí tengo los ideales Que serían estos negros Pero también Tengo estos tenis Que son como mis tenis de diario Lo de Rututear Todavía muera Aquí tienen una pinta Déjame ver si se la voy a enseñar Déjame ver Mami Ven acá Please Ven acá Aquí Que te voy a llamar Mami Modélale por favor Para dónde que tú vas Para la cena La celebración de los dos años Que tengan los empleados Yo tengo cuatro Y me voy a ir a la cocina dos veces Ok Ya tengo el vestido Ahora falta seleccionar Los zapatos Me voy en estos tacos O me voy en tenis ¿Cuál de los dos? 42 personas Han dicho que te pongas tenis Y 21 Que te pongas tacos Ok, ahora mírele Mírele lo que ya tenía Tú quieres que la gente te quiere Señora, yo no me puedo poner unos tenis Para esas sedes No te están loco Pero verdad Con esos tacos Mami, ¿verdad? Ella quiere que yo me ponga unos tenis Con este vestido Ella, ¿no? Los seguidores Oye, ella Yo es el que me echaba culpa del todo Tenis ¿Viste? ¿Cómo se traje tan bello, no? Díganme No se puede No se tenemos tenis Ay, señora Yo prefiero quitarme la peluca Y no ponerme el tenis Oye, voy a ver No me hagan eso ¿De verdad? ¿Qué te dijo? Por favor, vayan Y voten Que no Que me pongan mis tacos Sí, ¿verdad? No, pero mis tacos Pero me se ve lindo con los tenis Sí Como así Hay mujeres que vienen aquí con ustedes Que no se ve mal Porque el vestido Está bien Y es colorido Está bien Vamos a poner los tenis A mí me convenció De que cumpliera con ustedes Pues está bien Se pasa Toquilla Señora, aquí estoy dándome unos toquecitos En la peluquita Para arrancar Para la cena Tengo que ir bonita Ya que ustedes me hicieron ir en tenis A la cena especial que tenemos Hello Tengo que ir bonita de maquillaje Porque estoy como fuerte ¿Verdad, mujeres? ¡MuyOUCHE! ¡Gracias! Estoy súper feliz, una noche especial con parte de mi team que tienen desde dos años hasta cinco, casi seis, que son parte esencial de lo que es Blue Salon. Pero ya hemos llegado a la parte final, espero que haya resultado este video donde gran parte de ustedes y los seguidores de Instagram han decidido todo lo que he hecho en estas casi 24 horas. Pero antes de irme yo quiero mandar saluditos especiales para Negra9020 y por último para Yamilka on the store 24. Gracias por mantenerse activas y los que quieren sus saludos ya saben, me envían un capture a través del DM de mi Instagram y en cuanto pueda se los voy a enviar. Si les gustó este video es súper fácil, denle like, compartanlo y además si no se han suscrito, suscríbanse y activen su campanita. Nos vemos en una próxima.